Sin pensarlo pasaron nueve meses, tiempo en el que aprendimos a estar juntos a pesar de la distancia, a sonreír con una mirada, a cuidar a los que no conocemos, a ser creativos, innovadores y sobre todo reinventarnos. Porque a pesar de las adversidades los peruanos sabemos recoger fuerzas, levantarnos y salir adelante por los que más queremos. En estas fiestas el mejor regalo es cuidarnos.